Hola que tal amigas y amigos, hoy vengo con un videito más para mostrarles unos lentes que me hizo favor de enviarme la compañía Firmo y están padrísimos, la calidad es excelente y me lo enviaron en un sobrecito así y viene el paquetito así, miren a ver si se logra ver y ya está, como les digo la calidad es excelente viene así y sacamos viene muy muy bien protegido así viene el paquetito el empaque, perdón aquí dice compañía, el nombre de la compañía que es Firmo a ver si se logra ver si no como quieran le voy a dar un acercamiento y el empaque viene muy muy bien el empaque muy duradero muy firme, se siente muy muy bueno y al abrirlo así viene los lentes viene los lentes, este fue el tipo de lentes que yo escogí y viene, déjenme mostrarles, viene con esta información viene con una panita o garrita para limpiar los lentes y viene impreso el nombre también como les digo la cantidad, la calidad es excelente muy muy firme el empaque, muy muy padre sella, sella muy bien al cerrar así que nuestros lentes no correría ningún peligro está muy muy padre y así es como me queda el modelo que yo escogí tienen infinidad de modelos muy amenos, muy diversos vienen para todo tipo de cara de tipo de ojos como a ustedes les gusten los colchones formales muy muy padres los lentes ahí está y estos que yo escogí son lentes solamente para usar con computadora con laptop, con celular para que no me lastime la vista porque como no necesito lentes también tienen lentes para graduar como de prescripción que les nada más ustedes si van a un lugar que les digan necesitas tanto de aumento 1.50, 1.25, no sé también tienen esa opción y ya vienen con su lente nada más escogen el marco en la página que les voy a dejar aquí abajito del video pueden hacer un preview de cómo se verían ustedes con el tipo de marco de lente o algo que escogieron para que vean si les queda a su tipo de cara y así ya se van a la segura y les voy a dejar un código de descuento también aquí abajito del video para que si se animan a encargar unos lentes se ahorren un poquito de dinero no están nada caros está muy bien el precio y pues como les digo están muy muy padres yo estoy muy contenta así que ya no me voy a lastimar tanto la vista al ver la computadora y van a dejar un poquito entonces no le voy a aparecer aquí os van a dejar un poquito que uno de los que me va a dejar y aquí os voy a dejar y la parte de hoy ok amigas y amigos pues eso fue todo por este video recuerden lentes firmo excelentes hasta la próxima bye ¡Gracias!